6, 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 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Estoy con el smog y bajo el humo de la verde como Scoop Soy el Doughboy, desde la O voy Prendiendo purpura, humo en la cúpula Tengo una brújula, se llama Flowboy Checame, estoy en la playa con dos Dos cervezas, dos hoes, mi riqueza don't stop Ellas hacen dos blunts, ahora huelen mi funk Casi pierdo mi funk, pero alguien lo encontró Una suerte, sorry, yo tengo también Tú eres malvada, sorry, porque estás tan bien No andes con juegos, mami, yo juego también No postre el oro, este bitch we did it again Para dar a tu paladar mi manja Sin quejar, sé, sé, sé que lo va a masticar Debes de disfrutar mis placeres Hago lo que se debe y lo que se quiere ¿Por qué tengo para dar? Rap, que te ponga a pensar como estabas buscando Para dar, rap, que tú puedas sonar fuerte y a la vez te diga algo Vuelves de disfrutar mis placeres Hago lo que se debe y lo que se quiere Estos besos llegan como cuchillazo Apenas lo siente y no mueve los brazos El fallazo que es del paso y falla son Combinación perfecta para el fracaso Estas líneas son pa' que medites Y el silencio de tu fan interior me grites Explícale cómo me conociste Dile que yo soy el del mambo y tú el del chisme Vengo desde Mars a Cancún con un flujo común Y el estilo de antes Crecimos pues tuvimos aguante Mencemos a este Mike elegante Pesado y siempre gris elefante Cuidado con el norte y su ataque Trajimos a tu puerta el embarque Por más que sea que cure el mensaje No hay gases, no hay nebulas Mujeres, ni pélulas Brillando por su culo Se están portando malévolas Yo elevo las manos de mi Cada que suena el pi Yo por más que sea un viajero Pertenezco al mismo sitio Para dar a tu paladar mi manja Sin quejar ese sed Sé que no va a masticar Debes de disfrutar mis placeres Hago lo que se debe y lo que se quiere Porque tengo para dar Rap que te ponga a pensar Cómo estamos buscando Para dar Rap que tú puedas sonar fuerte Y a la vez te diga algo Debes de disfrutar mis placeres Hago lo que se debe y lo que se quiere Ey, ey, ey Son los locos del noroeste Es la E, baby, Smokey Lo volvimos a hacer Esto es uno de verdad Es el que te compran y vivo en estudio Es el Smokey Yo 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 Yo